Alejandra López Valadez, directora del Banco de Alimentos de Feznillo, dio a conocer que el 2021 ha comenzado con el pie derecho, gracias a que las empresas se unen para hacer donación de alimentos no perecederos y seguir beneficiando a la sociedad de escasos recursos económicos. Gracias a Dios iniciamos el año muy bendecido, estuvimos distribuyendo 470 paquetes alimentarios en promedio por día en el mes de enero y decirles, comentarles que aunque los últimos meses del 2020 fueron un poco complicados por la disminución de alimento que recibíamos, estuvimos recibiendo bastante alimento durante las últimas semanas de diciembre y a principios de enero también Fundación Lala nos hizo favor de hacernos llegar un donativo de un tráiler de leche y pues esto vino a ayudar muchísimo al Banco de Alimentos, decirles que actualmente contamos con alimento para seguir, poder apoyar a la gente, nunca nos quedamos en ceros, gracias a Dios, pero sí era muy complicado porque pues lo que llegaba ese día era lo mismo que teníamos que mandar. Entonces, este inicio de año para el Banco de Alimentos ha sido muy bueno y esperamos que así siga. Estamos hablando que actualmente son más de 4.400 familias las que dependen de nosotros, las que cada semana o cada 15 días están a la espera de que llegue su paquete alimentario. Decirles que aquí en Fresnillo el tema de la carencia alimentaria es un tema que existe, es un tema latente, 2 de cada 10 fresnillenses tienen problemas para adquirir su canasta básica. Entonces, si hacemos un comparativo con el alimento que se desperdicia, la cantidad de personas que están en situación de carencia alimentaria, pues es una incongruencia total porque el alimento lo hay, sin embargo, pues está desperdiciando. Nosotros tenemos un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el número de teléfono de aquí del banco es 493-93-20096, ahí nos pueden contactar, nosotros podemos hacer la visita para que ellos se sumen a ser donadores de nosotros. Comentarles que uno de los beneficios de ser donadores del banco de alimento es que nosotros les podemos dar a cambio del donativo que nos dan un recibo deducible de impuestos, lo que a ellos pues les ayuda en su tema contable. Y además, si tienen la intención de certificarse en alguna norma, el hecho de que sean aliados de nosotros como banco de alimentos, pues les da como un plus. Pero sí es muy importante mencionarles que requerimos del apoyo, no porque ahorita contemos con alimentos, significa que sea seguro que lo vayamos a tener siempre. Así como llega el alimento, así lo tenemos que sacar. Antes había la posibilidad de tener cierto stock o decíamos, esto lo podemos guardar para meses más adelante. Pero ahorita por la demanda que tenemos, pues hay que estarlo moviendo, ¿verdad? Entonces sí es importante que las personas se sumen, se sumen a ser donadores del banco de alimentos, porque es la manera en la que nosotros subsistimos. Con información de Ernesto Vázquez, sin cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias. Gracias.